Abro punto en esto mientras yo me busco un puesto Con la mente surge el texto, con la boca el manifiesto No se llega a ningún lado, si se vive de pretextos Mientras tú te crees o con el mijo yo ya soy Doretto Súbele mi bro, que se escuche bien cabrón Pa' que chequen este flow, porque vengo en modo dios El pasado ya pasó, el presente ya llegó El futuro viene rápido, pero soy más veloz Mira mi amigo, camina conmigo, si quieres te explico lo que yo te digo La vida te mantiene a raya y las rayas son los que me mantienen vivo Sigo siempre en mi destino, no falta el cabrón que estorba tu camino Por eso te digo que cerca tu amigo, pero más cerca todos tus enemigos Mira el flow letal, que te vengo a dar para este track Ponme cualquier pillo, domino el instrumental Así sale mi ser, en su forma más bestial Yo soy mágico, mítico, místico como el Nahual Conmigo todo bien, no me saquen de mis cabales Si le brinco por alguien, le brinco por mis carnales Tú no me hables de zona, si de tu zona no sales No sabes lo que se vive dentro de mi arenales Mientras yo concilo el sueño, acá en las noches se disparan Ya sea por dedo, venganza, se escuchan volar las balas Sin saber lo que pasa, todos metidos en casa Escucho como se desplazan mientras se pelean la plaza Sin piedad, no hay más Es muy triste, pero es la verdad Fuck that Sin saber, qué pasará Un padre menos que no llegará Real fact Quieren saber cómo juego yo en el ajedrez Valiente como el peón en busca de matar al rey Orgullo de mí mismo y también de mis cojones Y para el que pregunte cómo traigo los pulmones Como un cártel de Tijuana, repletos de marihuana Viviendo vida sana, a mí la rama no me daña No me aviente su jefe, mejor aviénteme una hermana Mientras yo sigo tranquilo, dando el rol aquí en la cuadra Sigo paleando la tierra, a ver si encuentro agua Y aguas con lo que te dicen y tu mente no se abra Dicen que soy tranquilo y ojalá eso fuera cierto Pues tengo mecha corta y pues encorto me caliento Yo no sé qué hacer con la vida y su placer Con miedo a perecer, entonces no hay por qué nacer Se trata de entender, no tratar de detener No fingan conocerme si no me pueden comprender No fingan conocerme si no me preocupa con la vida y su placer